Courtois fue arquero del Atlético de Madrid y en 10 antecedentes con la casaca del conjunto colchonero Courtois solamente tiene una victoria en 10 partidos representando al Atleti en aquello Cuando uno ve esto y este estadio es imposible no asociarlo con los últimos tiempos los de Francia No, de la Champions League Pasada en la ronda de eliminación directa, vamos al local, el Chelsea Football Club que presenta Courtois en el arco Línea de 3 con Aspiricuetes, oportunidades antes, ya las vamos a recordar Antes el once de Ernesto Valverde con Marc André Terstel Todo listo y comienza 90 minutos del deporte más hermoso del mundo Lionel, ahora es Jordi para la pulga biónica, se quiere meter en el área para sacar el primer centro Eden Hazard para probar, el primer tiro al arco El balón que vino elevado, el cabezazo defensivo, puede Busquets Con Rudiger, lo está tomando Omtiti, el balón que vino elevado para buscar a Rudiger Cabezazo al dos y aquí está Lionel que quiere dejar a dos en el camino Ole, Rudiger quedó en el camino, la subida por este costado de Paulinho Gracias por el viaje Sí, sí Aquí está Eden Hazard, recuperó la pelota que vino con el toque atrás Quiso tocar, Lionel Messi tiene la pelota, está mirando el arco La levantó, sacó el centro, aquí está Paulinho, Paulinho, era el arco ¿Qué quiso hacer? Entregarse a Luisito Suárez Se lo movieron, se lo movieron Luis Messi para abrir el partido Aquí está la pulga biónica, picando por el costado viene Jordi Messi Rakitic El balón que vino dentro del área del Chelsea Ahora vino para el capitán Iniesta De primera para Luisito, pero aquí está la pulga biónica La va a dejar para Paulinho, no, la quiso hacer de lujo Y allá en estos momentos es el Chelsea como para pensar en sacar una ventaja Allá está William Que tiene espacio dejando a presa en el camino, pero no falta Sí señor, es el de Fox Le va a pegar Marcos a las manos El arquero Ter Stegen ¿Quién acompaña? El toque obligado atrás William, este para pegarle al arco Le va a pegar, el palo le negó Lo que iba a ser un golazo para el Chelsea Seguimos El balón que viene abierto Piqué Sacre meta Y no cobraron falta de Piqué Que fue 0 a 0 en el caminado Pasó la pelota y aquí está Otro palo Palo, palo, palito, palo Le dije que a este hombre le pega muy bien a la pelota Tiene la mirada muy Tiene la La mira muy fina Bueno La quería junto al palo En el primero le fue al palo Y aquí también la quería junto al otro palo Y le fue también al palo Tiene más la pelota Aquí está Cés Fábregas El balón que viene elevado Y el pelotazo Como venía Hazard Iba a decir Otra más Esta vez la toma de derecha ¿Quién de este Sergio Roberto? ¿Qué va a ser? El toque que vino para el lateral El centro Me parece que mi centro A Dembélé A Leish Vidal Y a Denis Suárez Aquí está Iniesta Entre ellos a Morata Aquí está Suárez Qué buena jugada Se mandó el Yoruba El tiro que vino Cerquita nada más Marcos Alonso Hazard Tiene que ser un cambio Que va a sacar a Pedro Probablemente Yo creo que debería ser eso Marcos Alonso Pedro Fábregas Le va a pegar al arco Se le vio la pelota Y cortito La pelota que vino para William Le va a pegar No tiene espacio Ahora se acomoda ¡Gol! 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 De Chelsea La tercera es la vencida Tercer tiro Del brasilero William 1-0 Comete un error Comete un error De equipo Amateur El Barcelona Si hay un futbolista Al que no se lo puede dejar solo Por lo que mostró Por lo que ya avisó En el primer tiempo William No hay nadie cerca Le dan tiempo Le dan tiempo para que reciba la pelota Para que se abra Y un especialista Un hombre que No le pega el arco Sus remates no salen a donde quiera la pelota Él los dirige Él los pone Como si fuera Una elección Y sabemos Que hoy anda con la mira justa Acaricia la pelota Poder para la zurda Le quedo para la de palo El toque para Jordi Alba ¿Qué va a ser? El balón que vino por abajo Aguanta y espera Y por aquí está William picando a toda velocidad Está Calte ¿Lo canto o no? William Elicueta recuperó Iniesta Iniesta que le sale el error En la pulga Viene que a gol ¡Gol! De Barcelona Gran jugada del capitán Iniesta Y bajó la pulga Por fin Parece un déjà vu Pero no lo es Y en aquel caso Se invirtieron los roles Del famoso Iniestazo El pase fue Del 10 para el 8 Ahora del 8 para el 10 Tras el error en la salida Muy inteligente Iniesta lo va a provocar Y Messi ya sabía Dónde la ponía Como supo también William Fundamental El gol del Barcelona Que no encontraba El argumento Que el técnico Obviamente Lo decidió antes del partido Y esa fue su táctica Pero Ahora sí El árbitro Shakir De Turquía Finaliza este partido En el Stamford Bridge En Londres Chelsea Y Barcelona Igualan 1-1 Un gran resultado Para el FC Barcelona El haber empatado Con goles de visitante En un compromiso Donde buscó Tener la pelota Donde Tuvo Un alto porcentaje De posesión Pero Que no se vio reflejado En llegadas Con Menos pelota Con un poco más de claridad Con un William inspirado El Chelsea Fue más peligroso Que el Barça Al final termina siendo Un error La defensa De los Blues De los Blues